Acompáñenos a seguir estas imágenes porque mientras te tenemos a ti en pantalla, tenemos en el otro recuadro al lado derecho de su televisor, estas imágenes también en vivo y en directo desde el grupo aéreo número 8. Con la llegada ya aterrizó Hércules de la FAP, en nuestro país que ha trasladado al espeleólogo español y se están realizando todas las coordinaciones con una ambulancia para que se pueda preservar su estado de salud, para que todo este traslado sea lo más cuidadoso y exitoso posible. Es un estado que, como nos comentaba Junter, es muy delicado. Han sido 12 días, ha sido una caída realmente aparatosa. Felizmente todos podemos contar esta historia con una sonrisa y aliviados de que todo haya salido hasta el momento bien. Y mientras esperan ahí algunas autoridades en este grupo aéreo número 8, nuestro compañero Tanús Simus también viene siguiendo paso a paso los detalles del traslado precisamente de Cecilio López III. Adelante, Tanús. Albina, gran expectativa aquí en el grupo aéreo número 8. En cualquier momento ya el ciudadano español Cecilio López III estará ya saliendo del avión de la Fuerza Aérea Peruana, un avión Hércules que lo ha trasladado desde Chachapoyas hasta este grupo aéreo N. Callao. Vemos que la ambulancia ya está lista para recibirlo. La camilla ya ingresó al avión y podemos tener en imágenes también que a un lado está uno de los generales de la FAP acompañado del cónsul español y la esposa de Cecilio López III, quienes están esperando ya que salga del avión para que sea trasladado luego a una clínica en San Isidro, a la clínica angloamericana, donde será trasladado de inmediato por la ambulancia que podemos ver que ya está preparada para trasladarlo de inmediato. El avión llegó aproximadamente a las 6 y 50 de la noche. Hay mucha expectativa aquí por la salida ya del ciudadano español y en cualquier momento podría estar ya saliendo. Vemos que ya están bajando algunas personas, algunos fotógrafos del avión. Ya hay una camilla que está a un costado y en cualquier momento estaría saliendo Albina Cecilio López III, quien tiene lesiones en las costillas y en las vértebras y será llevado de inmediato a la clínica angloamericana. Hay gran expectativa. Vemos que están ya saliendo algunas personas con la camilla, jalando la camilla y lo tenemos ahí, Albina, justamente tenemos en imágenes la salida de Cecilio López III, ciudadano español quien estuvo atrapado en esta cueva cerca a Chachapoyas durante 12 días. Exactamente, tenemos ahí la salida, momentos impactantes, imágenes en el momento de la salida de él, rodeado de los rescatistas de la Fuerza Aérea del Perú, quienes también participaron en el rescate de este ciudadano español. Albina. Sí, bueno, yo justamente te quería preguntar, este grupo que rodea a Cecilio, son parte de los hombres que han participado en el rescate, en estos momentos recibe el saludo del cónsul de España. Así es, Albina, lo que nos comentaron acá es que los rescatistas de la Fuerza Aérea del Perú han llegado junto con él en el avión Hércules, ahí vemos justamente que aplauden a Cecilio, lo aplauden entre aplausos, y está ingresando a la ambulancia, un momento emotivo, Cecilio, Cecilio. Sonriente, ¿no?, a pesar de todo. Bueno, algún saludo, hemos visto que se ha movido, ha saludado a algunos medios de prensa, bueno, se le ve que está, bueno, consciente, ya en la camilla ingresando a la ambulancia, fue saludado por su esposa y por el cónsul español, un momento emotivo, sin duda, teniendo en cuenta el calvario que vivió tantos días en la cueva y que hoy ya está en Lima, listo para ser trasladado a una clínica, Albina. Y gran expectativa, Tanús ha generado, no solamente este rescate, sino que todo se haya hecho de una forma tan precisa, a pesar de lo delicado que era, lo delicada que era la situación, este espeliólogo español había caído a 5 metros de profundidad mientras se exploraba esta zona en Chachapoyas, la prensa del mundo ha seguido muy atenta, toda la peripecia desde que se conoció del accidente de Cecilio hasta que finalmente ha sido trasladado y ahora ya ha llegado a Lima. Decíamos, Tanús, que a pesar de todo sonriente, ¿verdad? Y suponemos que la señora que está allí... Se le vio saludando, Albina, se le vio saludando, dándole la mano al cónsul y bueno, ya mejor de salud luego de tantos días en la cueva, atrapado finalmente, ya en la ambulancia, la expectativa permanece aquí en los alrededores, ya luego será trasladado a la clínica angloamericana en San Isidro. Claro que sí. Y mientras vemos estas imágenes, ya cierran las puertas de la ambulancia, nos comentaba nuestro compañero que Cecilio va a ser trasladado hasta una clínica en San Isidro donde seguramente lo están esperando un grupo de médicos. ¿Se ha podido o ha trascendido información, Tanús, de qué tipo de lesiones se ha podido detectar en una revisión rápida de Cecilio? A Cecilio. Bueno, las lesiones de las que nos hablaron, sin ahondar en mayores detalles, es que tenía fracturas en las costillas y lesiones en las vértebras. La FAP básicamente se encargó del traslado hasta este grupo aéreo número 8 y es el consulado español quienes están coordinando el traslado. Justamente vemos que la ambulancia ya está partiendo, ya está saliendo de esta zona con destino a San Isidro. Ahí se darán mayores detalles del estado de salud del espeleólogo español. Justamente ya estamos preparados, listos ya, para seguir los detalles de este traslado de Cecilio, rumbo a San Isidro, Albina. Muy bien, entonces están unos momentos en los que la ambulancia que lleva a Cecilio López III abandona el grupo aéreo número 8. Muchas gracias. Muchas gracias.